...la era ya, la de nosotros en el honor, la de ella, la de Dios, incluso, en la de esta... ...de la casa... ...somos muchos... ...que no es siempre... ...que no es siempre... ...a que llega, por todo lo que la dejan en la que esa bomba se hace, también, a los que se hace... ...que no se han hecho más nada, nosotros, para que se hagan... ...sino que el energivismo y todo el modelo que estamos atravesando, es un modelo productivo... ...que tiene que haber elegido, no hemos dicho que en realidad no se lo volvemos a decir hoy... ...es un modelo capitalista salvado, que tiene toda esta modalidad que ustedes han visto a través de todas estas charlas... ...yo le doy el instinto a eso para no necesitar el tiempo de no ser así... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...muchas gracias por la invitación... ...como... ...los propios merecidos... ...sobre todo por los muchachas... ...pero bueno... ...gracias enormemente... ...que están ramos... ...cantando el otro... ...como... 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 ...bueno... ...pero... ...como... ... oftalmismo... Estoy conectándolo precisamente con la crisis actual que nos confronta el 4.0. Y voy a hablar ahí también sobre las políticas ambientales del gobierno de Macri. Y voy a terminar con una reflexión sobre las preguntas cercanas a la agenda. ¿Qué supone en términos de políticas ambientales y problemáticas la agenda hoy en día? Bueno, voy a empezar por hablar del antropoceno porque creo que es una categoría síntesis que alude sin duda a la crisis sociológica que hoy viene en la cárcel de la Italia. La categoría antropoceno fue apuñada por el químico premio Nobel, Juan Tuxer, allá por el año 2000, y en los últimos tiempos es un lugar de convergencia de diferentes especialistas que se han llamado especialistas en la ciencia de la Tierra hasta tiempo que reflexionen sobre el tipo de problemática de las ciencias sociales y ambientales. Si ves, es un concepto síntesis que al mismo tiempo instala un diagnóstico sobre la humanidad en el sentido de que considera que la humanidad se ha convertido de una fuerza de la cárcel global y geológica. Con lo cual, hemos ingresado a una nueva era geológica, hemos abandonado el antropoceno, y hemos entrado a una nueva era geológica que es la de la antropoceno, que instala la idea de umbral crítico. Umbral crítico que tiene que ver efectivamente con el hecho de que los impactos de la acción humana son tales sobre el planeta, que estamos ante los límites ecológicos y naturales del planeta, y por otro lado estamos, o hemos apuesto, un umbral crítico que además indica que la naturaleza no da respuesta mínima, sino que da respuestas que pueden ser efectivamente imprevisibles, y que pueden además dejar marcas de carácter irreversible en el planeta. Por ejemplo, un botón de muestra sin duda es el cambio climático. Las características además de estos impactos, las diferencias de otras épocas, es que son analistas, afectan al conjunto o a la totalidad del planeta. En su versión más crítica, la alusión del antropoceno, cuestionan las actuales lógicas del desarrollo, por eso a mí me parece realmente un tema interesante, un concepto interesante, porque lo que hace es abrir la vida a pensar otro tipo de racionalidad social y ambiental. Yo voy a mencionar cuáles son los factores que, según distintos autores, hacen que podamos hablar de que hemos ingresado a otra edad, que es la de la proporción. En primer lugar, sin duda, está el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y unos gases de efecto invernal. Por ejemplo, en relación a 1750, la atmósfera hoy contiene un 150% más de gas de metano, 70% más de nitrógeno, 40% más de dióxido de carbono. Es decir, los seres humanos hemos alterado la atmósfera, o la composición de la atmósfera, sobre todo a través de la tema de combustibles fósiles. Los escenarios previstos por panel intergubernamental para el cambio climático sostienen que el aumento de temperatura de aquí a finales del siglo XXI podría estar entre 1,2 y 6 grados. La barrera es de 2 grados. Esta es considerada una suerte de un gran despedido, que bien podría ser mayor si efectivamente los negocios siguieran como sí. Segundo factor que nos habla, al final, que hemos ingresado a otra edad o a otra época, es, sin duda, la carga de biodiversidad. El hecho de que estamos asistiendo a un proceso de simplicación, de fragmentación, de destrucción de los ecosistemas, que es algo también acelerado por el cambio climático. Es decir, se retroalimenta. La tasa de extinción en los últimos decenios es mil veces superior a la norma arqueológica, y se habla ya de la sexta extinción. La vida de los cintos de extinción de la cabeza, de la historia del planeta, estaríamos a un orden de la sexta extinción, donde el contexto fundamental ya tiene que ver efectivamente con la acción del ser humano, no con otro tipo de factores. El amilosofa estadounidense, Donald Harwell, dice que efectivamente el horoceno, anterior al horoceno, una época de cierta estabilidad climática que permitió que se aceptara el hombre y las demás especies, y que ante condiciones adversas había efectivamente pasos y tiempos o áreas de recursos, tanto para los animales como para los seres humanos. El antropoceno implica la destrucción de esas áreas de recursos. Entonces, no hay capacidad de adaptación o de resiliencia inclusive de la naturaleza o de distintos seres animales, inclusive del ser humano, ante la destrucción de esos espacios y tiempos del ser humano. Con lo cual, el horoceno instalaría necesitar una discontinuidad, sería un punto de ruptura. Lo que viene no es lo que es humano, es diferente. En tercer lugar, uno de los factores que marca el ingreso a una nueva era, tiene que ver con el cambio de los ciclos biogeoquímicos de agua, de nitrógeno, de fósforo, todos ellos que son muy esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas, y que como el ciclo de carbono ha quedado en marzo del hombre, sobre todo en los últimos dos años. Piensen ustedes, en la construcción de miles y miles de represas, o de mega represas, que efectivamente retienen aproximadamente el 15% de los ríos, de los flujos de ríos del pueblo. El cuarto elemento o factor, sin ser más cruciado, es el aumento de la población. El aumento de la población ha sido enorme. Ustedes piensen que en 1800 había 900 millones de habitantes, hoy en día hay aproximadamente 7.000 millones de habitantes, y eso implica un aumento de la huella ecológica, porque hoy la humanidad consume un planeta y medio por años, es decir, que efectivamente no hay manera que el planeta pueda probar de manera sustentable los intestinos. En ese sentido, no solo estamos empujando a las distintas especies, a la extinción, sino como dice un biólogo, en realidad también nos estamos poniendo la rama que sostiene el fruto que estamos tomando. El quinto elemento o factor tiene que ver con el aumento del consumo, y la obsolescencia, si ustedes quieren, precoz o acelerada, cree que en los últimos 50 años es parte del modelo occidental. Pero también tiene que ver con el modelo alimentario. Es decir, hemos cambiado a un modelo alimentario que es más táctico, más azucarado, y este modelo ha sido construido por las grandes firmas agua alimentaria que produce, sin duda, la degradación de los ecosistemas, la sobrepesa, el no cultivo, la especialización, digamos, en ese sentido, la reutilización también de nuestra economía, la contaminación con fertilizantes y pesticidas, el retroceso de los bosques, etc. Piensen ustedes en el modelo sojero, que efectivamente ilustra a la realidad un modelo agroalimentario agroalimentario. Inclusive, si uno piensa, el cuerpo del andromoceno es un cuerpo alterado por sustancias tóxicas, que nosotros hemos naturalizado. Si cada uno de nosotros hiciera probar el estudio de sangre, diríamos que efectivamente tenemos, gran parte de nosotros tenemos, este tipo de sangre. Estos son, podríamos decir, los seis factores más generales que implican el ingreso a una nueva edad, y que reflejan este cambio en el sistema tierra. Tal es así que, por ejemplo, esta categoría que vivo, es una categoría en la cual convierten diferentes especialistas, inclusive los geólogos, que se tomaron el trabajo de hacer un examen, un estudio cartigráfico, para ver si efectivamente había huellas que indicaban que la humanidad, digamos, había, la humanidad y el planeta, había ingresado a una nueva edad. Luego de varios años, terminaron haciendo un concreto, a fines del año 2016, hace menos de un año, en África y Sudáfrica, y concluyeron que efectivamente, hemos, estamos asistiendo, o hemos ingresado a una nueva edad geológica, encontramos residuos de aluminio, hormigón plástico, restos de pruebas nucleares, ¿no?, en los sedimentos. Así que, hasta los geólogos, en ese sentido, aún si esto consideran que hemos ingresado al antropoceno, después de la Segunda Guerra Mundial. Trunzer, cuando cambió este concepto, junto con otros autores, consideran que en realidad, hemos ingresado, por anterioridad al antropoceno, sobre todo el antropoceno, parece asociado a la revolución industrial, a la máquina de vapor, y por ende, al ingreso de la época de los combustibles fósiles, ¿no? Primero el carbón, después el eóxido de los cárbitos. Pero todo coincide en la forma de que este periodo de la Gran Aceleración, ¿no?, se inicia o arranca, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, entonces, la noción misma del antropoceno, se coloca en el centro, la idea de crisis sociológica, ¿no?, de alcance planetario. Y en esa línea, creo yo, con encuestionamiento, los paradigmas más profesionales, ¿no?, sobre el desarrollo. Las visiones hegemónicas del desarrollo, sea la visión productivista, como aquella que también, de la mano de empresas y gobiernos, viene a través de la noción de desarrollo sustentable, de modernización ecológica, o economía verde. Esas nociones que subordinan el cuidado del ambiente, sobre todo a la economía, o que consideran que el cuidado del ambiente, el ambiente es una columna más, ¿no?, que la notabilidad de sus empresas. En ese sentido, la noción del antropoceno nos incita, nos desafía a pensar de una manera horígita, algo que no sucede cuando abordamos la cuestión socioambiental, porque en general, se habla de la misma, sino una parte, ¿no?, una dimensión más que hay que agregar en términos de sumatoria, y no una perspectiva general, global, integral, desde la cual comprender, ¿no?, la evolución, sin duda, del capitalismo global. Una cuestión que también a mí me parece importante subrayar es que existe una instrucción acerca de, si no es demasiado benéfico hablar de antropoceno, o si es hablar de la antropoceno. La verdad que a mí esa instrucción, digamos, no es que me tiene sin cuidado, pero creo que efectivamente el antropoceno está ligado a la expansión del capitalismo. Es innegable, ¿no? Cuando uno habla de la contradicción capital-naturaleza en la nueva fase de acumulación, pone el acento en el metabolismo social del capital. Esto es el hecho de que en esta actual etapa el capital exige cada vez más para mantener el modelo de consumo, exige cada vez más materia prima que la capital. Y por eso presiona sobre los recursos o los bienes naturales avanzando sobre territorios y desfocando esos territorios a numerosas poblaciones. Así que, en ese sentido la antropoceno está ligada de manera indisoluble a la expansión, podríamos decir, incontrolada del capitalismo, sobre todo una expansión hacia las fronteras que antes se consideraban improdutivas y que hoy son incorporadas en la lógica mercantilizadora del capital. Por otro lado, hay una antropoceno que no podemos negar, sin duda. Esto es, hay una respectiva llegada a los países centrales y otra también a los países periméticos. Ustedes, si nos ponemos a pensar en datos concretos, por ejemplo, hay solo 90 empresas o grandes empresas que son responsables del 60% de las emisiones de dióxido de carbono y de metal, desde 1850 hasta la actualidad. Es decir, somos todos responsables, pero algunos son más responsables que otros. Y de hecho, hasta 1950 también eran Estados Unidos y Inglaterra los mayores responsables de la emisión de CO2, a los cuales después se van a sumar países como Rusia y por supuesto a partir de 1970 China y en la actualidad encontramos otros países emergentes como la India o inclusive Brasil que en ese sentido son responsables de la emisión de CO2. Pero sin duda es una atracción de la humanidad de a los países centrales y a sus clases dominantes las que son las mayores responsables de estos temas. En este sentido es importante entonces subrayar que hay una división internacional del trabajo que marca las claras desigualdades que no son solo sociales sino son ambientales entre los países del norte y los países del sur. Hay países que podríamos incluirlos en la geografía del consumo de los países del norte y otros que directamente los incluimos como países del sur y la geografía de la extracción mucho más de los últimos 50 años. Esto es extracción en la medida en que sus economías están orientadas a la exportación masiva de materias primas para la elaboración de otros productos en los países del norte. En ese sentido hay toda una reflexión que nos habla sobre el peso de la deuda ecológica y discusiones muy de fondo diríamos sobre la producción ambiental y la deuda ecológica un tema que sin duda no podemos soltar pero que no es su visión suficiente como para desresponsabilizar a los países del sur respecto de los modelos de desarrollo que estos implementen y el impacto que puedan tener en el ambiente del norte. En ese sentido yo creo que la crítica o la razón crítica de la José no plantea un puente con la crítica del extractivismo de los países del sur en tanto y en cuanto la crítica del extractivismo hace o cuestiona la expansión de las fronteras en ese sentido de mercantilización de los territorios y la expropiación de bienes comunes en función de la exportación de los grupos. Hay una crítica sobre el extractivismo que desde 2009 que se dio a los 2008 y 2009 en toda América Latina tiene una gran importancia y viene de la mano también de numerosos movimientos socioambientales. La crítica del extractivismo incorpora a diferentes modelos por ejemplo incluye desde el modelo de la mega minería de cielo abierto incluye el modelo de agronegocios incluye también la expansión de la frontera hidrocarbunífera sea por la vía convencional o no convencional a través del tráfico y por supuesto toda la infraestructura al servicio del modelo extractivo que por lo general implica o exige consumir mayor cantidad de energía ideal son modelos por supuesto diferentes ¿no? el modelo de la mega minería por ejemplo es un modelo que a ese nivel nosotros consideramos una suerte de dura extrema del extractivismo es una dura extrema del extractivismo porque efectivamente el marco está basado en un marco regulatorio que beneficia enormemente a las compañías internacionales ese marco regulatorio se sancionó en los años 90 y casi no ha habido modificaciones desde los 90 hasta la actualidad por otro lado efectivamente tiene impactos sobre los territorios impactos ambientales muy importantes impactos sociosanitarios sobre los mismos ¿no? y por otro lado también tiene implicancia fuertemente política por lo general un modelo que se expande de manera vertical esto es de arriba hacia abajo se impone sobre los territorios o curando los procesos de democratización o las demandas de democratización por parte de las poblaciones es en ese sentido una figura extrema del extractivismo que además tiene pocos actores en juego caracterizados sobre todo por una oposición a veces entre grandes corporaciones transnacionales y pequeñas poblaciones que realizan y llevan a cabo una fuerte resistencia en Argentina como ustedes podrán haber estado en el oído las resistencias son muy importantes desde el año 2000 a esta parte desde la época de que en el año 2003 en Argentina diferencia de otros países las consultas públicas han sido obturadas solo ha habido dos consultas públicas una en 2003 y otra en 2009 que no convuelve en general lo que ha marchado lo que ha funcionado mejor es la sanción de leyes que prohíben la mega minería en diferentes provincias hay por ejemplo 7 provincias que hoy prohíben la mega minería que no había hecho en nuestro país y eso está sin duda relacionado también con el hecho de que la mega minería en Argentina es un modelo que no tiene una tradición agravizada en otros países como en Bolivia y que las empresas han tenido que desarrollar una fuerte un discurso podríamos decir un discurso social un discurso legitimador buscando la legitimación perdón un discurso en ese sentido muy intenso para poder convencer a las poblaciones de las bondades del tino y del minero en ese sentido lo que siempre hemos sostenido con Tito y Aves es que no hay un imaginario ¿no? que esté en el lugar o a la mega minería como en otros países ¿no? en Perú en Chile o en Bolivia entonces la producción sociodiscursiva es mucho más esto es diferente cuando hablamos del modelo agravioso porque la Argentina en ese sentido ha construido una imagen de bonanza de pobreza y de progreso ligada al modelo agroportador más aún se genera o se funda como país moderno como nación moderna se incorpora a formar su comunidad aquí en el siglo XIX como país productor de datos con lo cual efectivamente la idea de bonanza económica y por otro lado la complejidad del sistema agravio que implica la incorporación de numerosos actores de experiencia de la media minería que es mucho más simple y que agronegocios es mucho más pero además insisto hay un imaginario agravio que en ese sentido ha obstruizado o ha obturado la posibilidad de una crítica pese a que los efectos en ese sentido sociosanitarios del modelo agronegocios son cada vez más difícil y más unidad y el tercer modelo que en ese sentido también es Argentina tiene una dimensión en términos imaginarios diferente pero también una base efectiva sin duda aquel que está ligado a la matriz energética la matriz energética de la Argentina está basada en un 90% en gas sobre todo en los últimos 20 años desde que se descubrió loma de la data allá en la provincia de Nauquero esto es una matriz sucia necesidad de combustible fósiles la Argentina no ha pensado en ese sentido variantes que impliquen una transición energética hacia energías más sustentables todo lo contrario en los últimos años con el descubrimiento de las reservas de baja muerta que son reservas de hidrocarburos no convencionales que exigen la fractura hidráulica la Argentina es una apuesta por la explotación de los combustibles fósiles y por una matriz energética sobre todo mirada a los últimos es importante subrayar que en práctica la fractura hidráulica ya tiene una cierta historia en términos de explotación comenzó a explotarse o pecho empezó a utilizarse a gran escala hacia el año 2000 en Estados Unidos en los primeros años es cierto que no había suficientes estudios ni económicos técnicos ni sociosanitarios pero la verdad que en 2017 ya contamos con una gran cantidad de estudios sobre todo acerca de los impactos sociosanitarios los niveles de contaminación del agua y los impactos sobre la salud que no dejan duda sobre las repercusiones negativas del fraco sin embargo en Argentina no hubo discusión no hubo posibilidad de discusión tampoco porque efectivamente se asimilaba soberanía hidrocarbunista con soberanía energética ¿no? y además hay que decirlo en ese sentido no solamente en nuestro país en América Latina el imaginario de desarrollo no solamente es productivista sino que está basado en una imagen entoradista ¿no? la idea es que somos poseedores de grandes recursos naturales que la humanidad necesita ahora como productores de grado por ejemplo o que en determinados ciclos económicos se activan efectivamente y generan ventajas comparativas que en nuestros países deban eso es lo que sucedió sin duda en los últimos 15 años en toda América Latina y en Argentina muy claramente por el ciclo de la soja y también por el de la minería ¿no? entonces estos tres modelos que son diferentes entre sí hacen ¿no? que nuestro país sea como decía a tres caras una suerte de laboratorios y no había estos tres modelos presentan rasgos comunes primero porque son agravizados segundo porque implican una exportación masiva de materia prima generan una fermentación del territorio son capital intensivo no trabajo intensivo en ese sentido y también generan una ocupación intensiva del territorio y un proceso de acaparamiento de tierra que por el caso de la soja estamos viendo que es cada vez mayor ustedes saben que los últimos informes con respecto a América Latina todas muestran que América Latina no es solo la región más desigual del mundo veamos sino la región que tiene en ese sentido peor los peores problemas de acaparamiento de la tierra y esos problemas de acaparamiento de la tierra tienen que ver con la disputa que les transcribía con sus diversos modelos que está centrado al interior de nuestros países uno podría preguntarse para el caso de la Argentina laboratorio o asilo abierto como decía Andrés modelos mal desarrollos que se caracterizan por instabilidad en mediados y largo plazo que ha sucedido con el cambio de gobierno si efectivamente encontramos con dignidades o en duda bueno ustedes saben que para el ritmo que hace ejercicio de una suerte progresivo el tema del extractivismo era un punto ciego del cual no se podía hablar se hablaba un poco de las regas de medida se trataba de trabajar todo y de no abrir la discusión sobre el modelo de los negocios y mucho menos con respecto a la matriz que es el que es el que es bueno en el caso del matriz podríamos decirle que no hay un progresismo vergonzoso de ninguna manera es un discurso más bien claramente afracturista que a ese nivel abraza digamos con optimismo la expansión del extractivismo en todos pero a diferencia del extractivismo lo que hace es tratar de utilizar ciertas categorías o términos que han sido incluidas en el diagnóstico de la crisis sociocológica por ejemplo el matriz habla de cambio climático ustedes habrán escuchado que la presidenta habla de cambio climático como si fuera algo abstracto que ocurre acá afuera y que en todo caso es responsable de los eventos extremos que hemos tenido aquí por ejemplo mutaciones incendios desconectándonos directamente de los modelos de mal desarrollo que se han implementado aquí y que hoy en día se están profundizando es decir es un discurso muy engañoso que a ese nivel busca recubrir con cierta categoría del lenguaje ligado a la modernización ecológica inclusive hablando de energías renovables lo que trata de ocultar es que efectivamente no solo se está promoviendo la expansión del extractivismo sino que además se está consolidando el poder de las grandes corporaciones transnacionales en el marco de esos modelos en ese sentido hay una serie de medidas claramente que marca la profundización del modelo extractivista les doy algunas para recordarlas por ejemplo apenas asumió el matrismo eliminó las retenciones ya exiguas a la minería además de reducir las de la soja transfirió la secretaría de minería al nuevo ministerio de energía y minería que quedó en manos de un sillo de yere en esta política de la puerta expiratoria donde los sillos de empresa privada tienen un rol fundamental en los gabinetes creó el ministerio del ambiente donde nombró como ministro a una persona que confiesa no saber nada del ambiente y que recorre las provincias argentinas como embajador virtual de la mega minería confirmó el subsidio a las petroleras y que yo sepa también que fue bien en los días de principio de este año eliminó la retención a las petroleras también avanzó en convenio de flexibilización laboral en el sector de petroleros para impulsar inversiones sobre todo en bajamuerta es decir en la explotación de hidrocarburos no convencionales y avanzó también en la flexibilización de la normativa que está existiendo ese es un tema central a tener en cuenta porque parte de la normativa ambiental que se obtuvo en los últimos 12 años fue producto de la lucha fue en contra del civilismo que se logró sancionar la ley de bosque que se logró sancionar la ley nacional de calciarias hoy en día está claramente suspendida a ese nivel y podríamos decir desbloqueada un proyecto de ley en medales también que sufre el embate de diversas corporaciones corporaciones oqueras urbanísticas que también es un modelo urbanístico neoliberal que está detrás del acaparamiento de tierra atrás modificó también la ley de tierras la ley nacional de tierras rurales que antes establecía límites a la tendencia de tierras por extranjeros y sobre todo amplió el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización ambiental sin duda el último en ese sentido la última medida o una de las últimas medidas quedó el acuerdo federal dinero que firmó hace menos de un mes el gobierno con 14 provincias que implica efectivamente una flexibilización ambiental y que dispone compromete también al Estado a introducir contenidos que tienen que ver con la minería en las escuelas primarias secundarias y terciarias de todo el país es decir hay un avance también en ese sentido que incluye incluye también el modelo agronegocios y el modelo minero para que sea introducido en la enseñanza o en las currículas de las escuelas primarias secundarias y terciarias es decir hay sin duda en la base también una política de optimamiento dado el nivel de cuestionamiento y de resistencia que estos dos modelos sobre todo centralmente ha desencadenado en los últimos 12 años entonces en ese sentido una de las conclusiones que podríamos dar respecto de las diferencias con el gobierno anterior es que a corto y a mediano plazo el gobierno de Madrid se propone una flexibilización no solo laboral sino ambiental claramente va por la flexibilización y agotamiento de las leyes que han sido en ese sentido en las que más límites colocaban al avance del modelo práctico eso pasa en la ley nacional y glacial que costó mucho en el año 2010 y en realidad tampoco se terminó de hacer inventarios glaciares tampoco se ha aplicado a ciencias ciertas pero coloca un límite a la expansión sobre todo de la minería y también de proyectos petroleros en las áreas de glaciares y despedida y era una de las demandas sin duda de la Cámara Especialidad Minera para poder avanzar en los distintos últimos puntos sobre el cual me gustaría avanzar una pregunta que no se puede hacer es visto este panorama de crisis socioecológica de la clase planetaria por un lado y avance de extractivismo en todas sus formas en Argentina y en general en América Latina qué disputas o qué desafíos hay en las diferentes agendas respecto de la problemática ambiental por un lado ya es de que en ese sentido uno de los grandes desafíos es pensar en términos integrales holísticos la cuestión ambiental no pensarla de manera parcial y esto implica cuestionar sin duda el modelo de producción el modelo de circulación y de consumo de las mercancías o los productos que efectivamente hoy forman parte del modelo de consumo en ese sentido debemos pensar digamos el modelo no sólo desde la crítica a la producción o la extracción sino también desde el modelo de distribución y de consumo una cuestión que es sin duda fundamental y mucho más en el marco una parte de la desorganización alimentaria es que una de las grandes disputas que yo diría es uno de los centros sin duda que en los últimos 12 años nos ha mantenido activos tiene que ver con la disputa de saber lo que instalan los modelos extractivos hoy en día la disputa de saber tiene diferentes niveles uno podría decir por un lado está la valorización de saberes ancestrales saberes sociales comunitarios saberes alternativos que por lo general han sido invisibilizados en el marco de los poderes pero por otro lado nosotros que estamos en la universidad la universidad pública sabemos que al interior de nuestras universidades también llevamos a cabo una disputa de saberes muy importantes sabemos que además esta lucha es una lucha realmente argumentativa en el sentido de que debemos argumentar debemos utilizar datos debemos hacer como decía Juan José Sosa Santos un soco hegemónico de saber hegemónico pero bueno es una lucha argumentativa pero que no se agota solamente ahí porque sabemos que en la base de esa lucha argumentativa hay mucha aceleridad es decir al sistema de poder que desarrolla poderosos lobbies que lo que gusta es estigmatizar precisamente la pluralidad de saberes o considerar no científicos aquellos saberes que cuestionan precisamente los distintos modelos extractivos o los modelos de mal desarrollo hay una fuerte tendencia a la estigmatización caracterizando como no científicos sobre todo los tipos de funcionamiento que se hacen a la media de la minería o a los negocios o a los modelos o a la matriz energética basada en los combustibles costes sin duda esta es una de las podríamos decir de las disputas fundamentales que es necesario seguir dando un texto muy interesante de Noamí Oreskes Oreskes y Eric Pongue que son dos creadores de la ciencia y ellos escribieron un libro que se llama Los Marcaderes de la luna en el año 2010 que en realidad lo que hacían era tratar de demostrar que había un consenso científico el respecto tan dinámico y que los negacionistas utilizaban siempre las mismas estrategias y que las estrategias que utilizaban los negacionistas eran muy similares a aquellas estrategias que habían utilizado aquellos que por ejemplo habían llegado a los impactos de esta base o que habían llegado en ese sentido la lluvia ácida o el auqueo de la capa de ozono entonces la estrategia era siempre la misma era extender la duda y centrar la confusión sobre lo que la ciencia dice al respecto en realidad lo que dicen muchos autores es que los datos son incontestables respecto por ejemplo al cambio climático y también tenemos datos en ese sentido incontestables respecto de los impactos ambientales y sociosanitarios de los modelos de más desarrollo de los modelos efectivistas que hoy se expanden en la vida y en América Latina hay también y yo en eso soy bastante optimista y por supuesto en la propuesta de saber que se han desarrollado al calor de las luchas secotritoriales por el lado de la minería o la expansión de la frontera de agro-regocios o la expansión de la frontera petroleria que desarrollan una fuerte crítica sistémica en el modelo de dominación que está muy relacionada o si insisto con el universo de las luchas por ejemplo saber que va desde la ecología política en ese sentido la economía ecológica la antropología crítica que cuestiona en ese sentido la relación antropocente entre sociedad ser humano y la naturaleza el constitucionalismo crítico la sociología de los movimientos sociales la geografía crítica tiene una serie de conjuntos de saberes y disciplinas críticas que comparten un cambio muy común hoy en día y entre las cuales sin duda es necesario o se torna necesario establecer lenguajes fuentes para poder conformar en ese sentido un saber donde hay un monito sin duda es mucho más contundente también es algo que se llama la ciencia postnormal en los últimos tiempos se ha desarrollado esta noción de ciencia postnormal sobre todo para subrayar la idea de que estamos en los momentos en el marco de la sociedad de riesgo en los momentos en los cuales realmente los efectos los impactos de los modelos de desarrollo y de la tecnología son que generan en ese sentido resultados muy inciertos ante esa entrucijada de paradigmas lo mejor es promover una suerte de visión científica cualitativa más participativa e incluya a la población afectada la ciencia por normal en ese sentido incluye o va más allá del conocimiento de los expertos para incluir el conocimiento o la percepción también las indiciones de las comunidades afectadas que participan en el diagnóstico o en la evaluación entonces en ese sentido todo este campo también tiene una concepción más ampliada de la ciencia en tanto y cuanto trabaja en la articulación con organizaciones o comunidades afectadas hay otras disputas muy importantes que están en el centro de la agenda socio-inventaria o de rápido para terminar los próximos minutos para el intercambio otra disputa además de la de Saberes es la disputa político-inventaria una disputa político-institucional que tiene que ver con la ampliación de la forma democrática el hecho de que existen inclusive y se pueden generar otros dispositivos institucionales que impliquen en ese sentido o que fomenten la participación desde abajo de parte de la población para democratizar las decisiones sobre todo en este marco de tanta incertidumbre ante los impactos de los modelos de desarrollo que afectan de manera global nuestras vidas y nuestros estilos de vida ustedes saben que a ese nivel hay una lucha incesante en América Latina en los coros originarios que buscan a ese nivel activar el convenio 169 de la OIT maravilloso convenio que está en todas nuestras constituciones y que efectivamente todos los gobiernos incluyendo gobiernos progresistas como el de Evo Morales o el de Rafael Correa han buscado acotar para que no se constituya una suerte de tídera de zapatos en el desarrollo de los proyectos y también están las consultas públicas y las consultas inclusive comunitarias que yo les decía por ejemplo que en la Argentina han sido más bien localizadas y hemos tenido que acudir al camino más bien de la libertad pero bueno el tema es que lo que se ha instalado sin duda es la cuestión como cuestiones que tienen que ver con la democracia con la activación de dispositivos democráticos que tienen que ver con la democracia participativa y la democracia democrática hay también una disputa de territorialidad se saben que hay nuevo lenguaje de la territorialidad que están ligados a las críticas de los modelos de mal desarrollo o de extractivismo como tal o para decirlo de otra manera hay la tensión de territorialidades en la expansión o al compagio de la expansión y de extractivismo que coloca o que muestra realmente en ese sentido lenguaje de la territorialidad diferente sea que nos referamos a las grandes corporaciones al Estado o a las poblaciones en ese sentido lo que hemos visto en los últimos años es que las poblaciones afectadas han venido desarrollando un lenguaje de la territorialidad diferente que coloca el acento sobre todo en la reproducción de la vida y al compagio ha venido generando nuevas categorías políticas o una nueva gramática política entre los cuales hay conceptos que pueden ser diferentes pero que están relacionados con el derecho a la naturaleza buen vivir justicia ambiental ética del cuidado soberanía alimentaria son entre tantos categorías que están vinculadas a estos lenguajes del territorio que coinciden el territorio desde otro lugar y que no ven en el territorio recursos naturales sino que ven bienes comunes sobre todo que es otra de las grandes categorías y hay otro tipo de disputa también que podríamos decir es más bien sociocultural que nos lleva a preguntarnos cuáles son los tipos de actores de actores sociales que funcionan los modelos extractivos hoy en día cuando miramos la media medida por ejemplo en Argentina son las pequeñas y medianas localidades de provincias por lo general bastante apartadas de los centros urbanos a Martina Andalgará sin duda San Juan Portalla la hora algo es una noticia que me acabo de enterar recién es que la justicia de Tucumán la justicia de Tucumán ha ordenado la paralización de la Núclea que es la primera única de los cuatro años desde el 18 de la Núclea efectivamente es un grupo de las luchas que se viene luchando contra la lumbria de la Cácero y la lumbria que empezó a funcionar en el año 1997 que es 20 años 20 años y el efecto de la lumbria significa varias provincias no solo la de Catamarca sino que hay un granaducto que atraviesa otras provincias y llega hasta Tucumán varias provincias y los impagas y no olvidemos toda la discusión que hubo sobre los fondos de la lumbria hace varios años que fue una discusión muy interesante que se vivió para poner en agenda y también en las universidades el tema de la mega-media que era bastante importante pero bueno ahí tenemos actores digamos multiclasistas podríamos decir pequeñas y medianas comunidades pero que están más ligadas también al ámbito de pequeñas y medianas localidades o al ámbito local con muy poca conexión con la grande ciudad con muy poca conexión en ese sentido sucede lo mismo como también con entre los conflictos que ha dado a la expansión de Prágen Bacamorta está muy lejos se ignora que por ejemplo una pequeña localidad valletana que no hay se esté haciendo Prágen hoy en día entre esperas y manzanas pero por lo general el modelo extractivo está ahí lejos y las grandes ciudades no se ven afectadas directamente con lo cual hay un gran problema que es el de la conexión entre las luchas de esas pequeñas y medianas localidades con el de las grandes localidades sobre todo teniendo en cuenta que aquí existen movimientos sociales ligados a una matriz obrerista más tradicional a una matriz obrerista que considera que en realidad el capitalismo tiene un gran conflicto que es el conflicto del capital y el trabajo sin mirar o desdeñando en ese sentido el conflicto entre capital y naturaleza que hoy en día aparece como central porque yo creo sinceramente que el centro en este momento de las luchas contra el capitalismo tienen que ver precisamente con estas dimensiones contradictorias en la relación capital y hay efectivamente un tema de disputa por colocar en la agenda que esté en las grandes ciudades y sobre todo por problematizar y hundir estas problemáticas al interior de los movimientos sindicales y de los movimientos territoriales urbanos que en nuestro país son bastante diferentes pese a que en muchos casos por ejemplo los movimientos territoriales urbanos sufren y padecen los impactos sociosanitarios de modelo que es mal desarrollo bueno cierro ahí llegamos en este breve panorama en el cual efectivamente hemos tratado de trazar de manera muy breve qué nos depara el antropoceno cuáles son los modelos más desarrollos que se han desarrollado en Argentina cuál es la política actual y cuál es alguno de los temas las tendencias y las disputas que observamos en la agenda pública muchas gracias aplausos teniendo ganas de hablar van a tener ganas de preguntar lo estamos todos como cuestionándonos en qué parte de la lucha nos guardó La pregunta es, ¿qué piensas de la economía social y solidaria se habla de la teoría del decrecimiento? Que básicamente lo que plantea es que tenemos que abandonar esta especie de compulsión por crecer y crecer y crecer y aumentar el producto de año a año aumentando el consumo, sino como mejorar la distribución de lo que ya tenemos y disminuir los patrones de consumo. ¿Cómo pensás que eso es posible en la sociedad? Bueno, o sea que acabo de probar dos libros sobre este... Se publicaron acá unos edicionales de crecimiento, que es un libro que tiene una cierta entrada, que refiere un poco al campo amplio del crecimiento desde Europa, ¿no? Y trata de colocarse en diálogo con la venta. Y el segundo es un libro también publicado acá y en otros lugares, que se llama Moisés Tractimismo y el Crecimiento, publicado por Alberto Toca, del lado de Moisés Tractimismo, economista ecuatoriano, carnavino, y un libro que es alemán, con el crecimiento. Esto para decir que efectivamente la noción de crecimiento ha sido elaborada en Europa. Tiene una doble vía, además. La primera vía fue en el año 70, 73, que fue apuñada la noción de la mano de Albregoz, que precisamente tenían que ver con el impacto que tuvo el informe de virus en los límites de crecimiento, ¿no? Pero no tuvo gran fortuna. Y es después de un libro que vuelve al campo, digamos, la más ligada de los movimientos sociales en España y en Francia, pero, digamos, tratando de dar más contenidos, no solamente de hablar del crecimiento cero, sino sobre todo de tratar de perqueñar el horizonte de una nueva sociedad, ¿no? En ese sentido, es más ligada a los crecimientos. La América Latina, nada más que hablar del crecimiento, no es una categoría europea, ¿no? Muchos señalan que es una categoría obusa, es decir, por eso es difícil tratar de dejar de crecer en el contexto de países más pobres, ¿no? Como no es. Pero bueno, en América Latina son otras categorías horizontes que se han perqueñado y se colocan en un diálogo para pensar otra relacionalidad, otra racionalidad ambiental. Y sobre todo, yo diría la cosa extractiva, ¿no? Hay trabajos que en ese sentido, les recomiendo sobre todo los trabajos de Eduardo Burinas, el Centro de la Universidad de Economía, la Tecología Social, el CLARES, el Estado Uruguay, pero también los trabajos del Grupo de Alternativas al Desarrollo, por el cual yo participo hace unos años, es un grupo abrazado americano, en el cual, básicamente, lo que se hace es, no solamente poner énfasis en las categorías horizontes, en el estilo de bienes comunes, o de bienes cristalias, o de hecho de cuidado, sino, sobre todo, tratar de pensar un programa de salida, ¿no? Y de transición, de salida de extractivismo y de transición, es decir, alternativismo, ¿no? Entonces, y en ese sentido son, es diferente. Hay preguntas en común, por supuesto que lo saben. Pero, en América Latina, ha habido una gran, podríamos decir, una gran creatividad, ¿no? En términos de categoría, que yo no dejaría de hablar, ¿no? A la hora de pensar en esa alternativa. Trataría de ahondar en éxito, inclusive en la categoría de buen vivir, antes que tomarla de desigualdad. Hay que colocarse en diálogo, sin duda. Pero de ahí, además, posibilitarla como tal, como la solución, la expectativa para los países, que está funcionando. Igual yo la recomiendo, son libros, están en pedazos. Podemos buscarlos, porque, de hecho, es una categoría y es necesario incorporar para estar en diálogo. Sí, uno de ellos se llama, pues, extractivismo y decrecimiento, y se llama Salida del laberinto capitalista, que es el autor, es Alberto Acosta, que son Alberto Acosta y Juli Brant, que ellos lo encuentran en la editorial Quinta Limón, y van a la editorial Quinta Limón, seguramente se va a dar el PDP. Y pues el otro es el visionario, pues, de crecimiento. Que son 50 entradas, más o menos. ¿No? Tenía un cambio. Tenía un cambio. Una más y listo. Nosotras vamos a poner. A ver, que va a tener que entrar a lo que es todo lo que es todo lo que es todo. La última. No, me parece simplemente que en Argentina se confunde crecimiento con desarrollo. Somos un país absolutamente sin desarrollo auténtico, con una parte de cultura de la igualdad. Somos un país muy, muy desigual. Se habla de la pobreza para no hablar de la riqueza. Y generalmente no tenemos en cuenta como sociedad a lo que son los verdaderos muertos del país. Entonces, en ese sentido, a veces el crecimiento es antiprogensivo. Lo que necesitamos es el conocimiento y el desarrollo. Gracias. Exactamente. Entonces, quería con respecto a este tema, de cómo el futuro... Bueno, hay una línea crítica, de la cual nos encuentro, en América Latina, que cuestiona la acción económica del desarrollo, y que, sobre todo, propone desatar una teoría de desarrollo. La idea de desarrollo está viciada. No solo porque viene a la mano de instituciones y dispositivos de poder, sino porque está asociada al crecimiento interminuo, y tiene una gran capacidad de resiliencia. En América Latina ha sido además una idea que atraviesa el pensamiento social, no solo de las políticas públicas, sino que cumple un rol fundamental en la articulación del pensamiento social y político contemporáneo. Por lo cual, no hacemos el cuestionamiento a la idea del desarrollo social que planteamos, sino que es más allá del desarrollo. Por eso, en ese sentido, proponemos pensar a través de la noción de desarrollo. Y quiero cerrar con esto. Uno de los grandes problemas también en América Latina es que el pensamiento emancipatorio, de izquierda o progresista, como ustedes quieran llamarlo, tanto ligado al imaginario clasista como al imaginario comunista, ha sido profundamente desarrollista. Es decir, adhieren a la expansión, a la idea de la expansión de las fuerzas productivas como un modelo de crecimiento, y a la aspiración de un desarrollo que se identifica con los modelos de consumo del primer mundo. De hecho, en los años 70, la izquierda cuestionaba los modelos de consumo, hoy en día no lo hace. La izquierda progresista, más aún, promovió la expansión de los modelos de consumo sumamente destructivos, que están en la base también de este antropoceno que hemos descrito como, en términos de diagnóstico crítico. Con lo cual, también es necesario entrar en un diálogo crítico con las izquierdas realmente existentes en Argentina y en América Latina. Porque son muy renuentes a pensar la problemática ambiental desde una perspectiva holística, y sobre todo a incorporar, insisto, la idea de que no solo existe la humanidad, tradición, en el capital del trabajo, sino en el capital de la naturaleza, y que es eso lo que voy a enviar hasta el centro de la vida. Nosotros le agradecemos a María Cristina que le ha dado su nombre.